Y ahora vengo sediento de amor Y dice Sed, ansiedad y hambre Es lo que tengo yo de ti Sed, ansiedad y hambre Es lo que tengo yo de ti Decídete para dejarte sufrir Decídete para dejarte sufrir Yo quiero que tú seas mi amiga amante Prefiero que tú seas mi confidente Te acuerdas de mi lecho y no te levantes Si no vuelvo a rayar el día Y yo puedo decir que me quieres Yo quiero que tú seas mi amiga amante Prefiero que tú seas mi confidente Te acuerdas de mi lecho y no te levantes Si no vuelvo a rayar el día Y yo pueda decir Que me quieres Ay mami Y te llevo Con el camino de la ermita Hay mami Ansias, hambres, sed De amar y amar De amar y amar Antia de acariciarte Y sediento estoy de amor Hambriente estoy por besarte Y entregarte el corazón Venga, cuéntate en mi lecho, yo quiero que tú seas mía No quiero que te levantes hasta cuando raya el día Cubriría tu alma y tu mente con mi locura de amar y amar Aunque pase todita la vida amando sin descansar Ay, qué sería de mi vida si no llegas a aceptar Yo moriría de locura, de pena Placu, placu, tucu, placu, placu Ansias, hambre, sed Amar, llamar, 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 llamar Y ahí te dejo esto, mami ¡Destínate!